También en México se habla hoy lamentablemente de términos superlativos. El centro del país se sintió horas de la noche el terremoto más fuerte del último siglo registrado en ese país. La cifra de muertos continúa aumentando. Isa Osorio se encuentra en el epicentro del temblor con los detalles. Isa, adelante. Buenas tardes. Oaxaca y Chiapas son los estados más afectados por el terrible terremoto de ayer en la noche. Aquí en Juchitán, Oaxaca, los pobladores ya han comenzado las labores de remoción de escombros con la esperanza de encontrar personas vivas entre las ruinas. 90 segundos bastaron para que el sismo de 8.2 grados en escala de Richter dejara casi en ruinas al pueblo de Juchitán, en Oaxaca. Tan solo en este estado hay más de 30 muertos. Tenemos cuatro personas atrapadas en el bar Jardín, se cayó el techo, están vivas. Hasta ahora en la comunidad zapoteca, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, más de 50 viviendas, dos hoteles, una iglesia y el palacio municipal se derrumbaron. Empezó a temblar, a sonar. Cuando ya empieza, pues, que no, ni los podíamos ni agarrar, ni salir de adentro. Y cayeron las bardas, casas, galeras, todo cayó. La intensidad del temblor también provocó daños en un hospital de la comunidad. Los médicos tuvieron que desalojar a los pacientes y atenderlos en plena calle, para evitar más pérdidas de vida. Entre escombros, la población trata de ponerse a salvo. El miedo y el nerviosismo invaden las calles, pues ha habido al menos 200 réplicas del terremoto y temen que otro temblor de intensidad similar termine por devastarlo todo. Cuando empecé a sentir así feo, y mi nieto se estaba bañando en esa hora, dice, mamá, mamá, temblor, temblor, pero yo ya no pude caminar. Dice él que me quedé parada. En una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, la bandera mexicana es lo único que sobrevive al derrumbe en este edificio. Porque a pesar de todo, México está de pie. El presidente Enrique Peña Nieto visitó esta tarde la comunidad para hacer un recuento de los daños y ofrecer ayuda a los más afectados. En Juchitán, Oaxaca, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Temáforos y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado. Y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de este...